Hoy es la premiación de los chicos que participaron del programa Junior Achievement y Ford junto al municipio de Tigre, un programa que se realiza en las escuelas secundarias donde les enseñamos a los chicos a ser emprendedores, a creer que los sueños que tienen es posible hacerlos realidad, donde muchos capacitadores que son voluntarios les transmiten sus experiencias, les transmiten la manera en que uno puede para llegar a un objetivo, armar un plan, un plan de acción y de esta manera cumplir con ese sueño del que hablábamos al principio para nosotros es muy importante, desde el municipio lo que tratamos es de que aprendan a convivir, que aprendan a tener sueños que aprendan a que las frustraciones son parte de la experiencia que son parte de un camino recorrido, que esto tiene que hacerlos crecer que tiene que convertirlos en mejores hombres y mujeres y que es posible cuando uno pone empeño, esfuerzo, cuando se anima a soñar cuando es audaz y cuando es valiente que la vida puede ser mejor de lo que es cuando uno pone mucho de lo que tiene para dar En el momento muy especial de la vida de los chicos cuando están terminando un ciclo, ellos necesitan encontrar elementos para definir su vocación y para definir hacia dónde quieren ir Junior Achillman es una fundación que tiene muchísima experiencia el programa es muy exitoso y creemos que les permite ver todo lo que es el ciclo de un negocio privado y eso apunta muy bien a encontrar después su vocación y hacia dónde quieren dirigir su formación en el futuro El intendente Sergio Massa llegó a la intendencia nosotros empezamos a trabajar con lo que se llama la gestión asociada esto es, trabajar desde el Estado, desde las ONG y desde las empresas en construir una ciudad, una sociedad y un mundo mejor entre todos seguramente podemos hacer más cosas gestionar el mundo, gestionar el lugar en el que vivimos no es responsabilidad de algunos por supuesto que algunos tenemos más responsabilidad que otros pero entre todos tenemos que construir una mejor sociedad y un mejor lugar en el que vivir mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos de Tigre es responsabilidad de esta intendencia pero también de las empresas que aquí están que de sus ciudadanos, sus trabajadores obtienen rentabilidad entonces volver esta rentabilidad a los chicos, a los hijos de sus trabajadores a quienes pueden ser sus trabajadores dentro de poco tiempo creemos que es sumamente importante y en ese camino estamos, en trabajar entre todos, para todas Lo que están haciendo con este tipo de ideas es mostrar que son distintos y que quieren ganar su lugar en la sociedad y siempre en la cabeza y en el corazón de cada uno de ustedes lo que tiene que estar es que el lugar que se ganen les va a generar el respeto del otro hagan lo que hagan lo más valioso va a ser que los demás lo respeten porque lo que hacen, lo hacen bien así que felicitaciones y a soñar, pero por sobre todas las cosas a transformar los sueños que cada uno de ustedes tengan en realidad muchas gracias aplausos